Hola queridos amigos, bienvenidos al canal, ahora les voy a mostrar un nuevo lugar que he conocido, que se pueda conocer, del Central Park Ahí vamos, aquí está la vía, más adelantito nada más, parece que estuviera lejos esta vía, pero está cerquita de la vía principal, de los buses, el metro y todo Pero así se ve todo esto, está muy verdoso, se supone que vamos a un lugar que es el mejor lugar para ver la primavera Y justo estamos en la primavera, entonces aquí vamos a ver muchísimas flores y no sé qué más, pero bueno, se supone que son los lugares más bonitos en primavera Miren, aquí hay un túnel, pero un túnel de roca Pero no es hecho, si no es creo natural Bueno, aquí está la calle, allá es, por ahí vamos a entrar Bueno, llegamos, llegó un poco sólido, pero, bueno, que es por aquí, a ver Ahí vamos Miren, esto es piedra y brilla Ahí vamos, ahí vamos Ok, creo que lo más bonito es la naturaleza, solo que no veo hasta ahorita los jardines Voy a caminar un poco más para ver si encuentro jardines Aquí está el castillo, y bueno, es hacia el lado izquierdo, entonces vamos para acá Wow, cuántas naturalezas Miren qué bonita está Las plantas Bueno, no he encontrado el parque Shakespeare, pero estoy andando por una parte del parque que no la había visto antes Entonces les voy a mostrar Hay muchísimos árboles verdes, que por lo normal se ven bastante, pero aquí siento que se ven más Ahí ya están los edificios Y acá se puede sentar Y salimos a la parte donde se transita todo el mundo Que ya es más abierta, ¿no? Los árboles están más alejados unos de otros Ah, miren, encontré el parque sin querer queriendo Shakespeare Garden Para acá Como todo en la vida, hay que dejar fluir Y miren, ahí está Aquí hay una casita Acá está la brilla Y vienen las fotos Miren qué bonito, lo interesante es la madera No sé, hace cuántas horas que está construido esto, pero tiene maderita Y allá también hay madera de asientos Este aquí son piedras Ah, qué bonito, miren Miren, asientos de madera En general, siempre todos los asientos del parque tienen como frases, nombres de personas Y aquí empezamos a ver las flores Y la caminata Y un grupo de niños Y aquí dice Shakespeare Garden Y Loving My Mind Miren, eso es lo que quería ver Eran como florcitas, ginger Alrededor Alrededor Qué bonito Esas lamparitas me gustan Más florcitas, a favor Y aquí vemos Aquí se toman fotos, igual que en cualquier parque Para que salgan hermosas las fotos Miren qué bonito Miren, ahí se ve más personas caminando Yo creo que voy a tomar un descanso en esta chiquita Porque aquí es donde hay árboles con sombra Y aquí siempre voy a tener que comer Yo como ese pastelito Y me voy a subir Y voy a comer un poco de pastel Bueno y esto está tan bonito y tan relajado Que realmente uno le da ganas hasta de quedarse dormido en pleno sol Pero bueno No hay como tampoco Porque es público Y hay mucha gente Bueno, hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado Denle me gusta Y compartan este video Eso es importantísimo Para que les llegue a otras personas Suscríbanse al canal Para que estén viendo siempre Nuevos lugares conmigo Nos vemos en un siguiente video Bye